Hola, les saludo con mucho gusto para hacer un comentario. Precisamente el 29 de marzo, hace cuatro años, el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán convocó a un grupo de cronistas de diferentes puntos de nuestra entidad para buscar configurar lo que era la Asociación de Cronistas del Estado de Michoacán. Al mes siguiente, en abril, nos reunimos en Acuizio del Canje, intentando empezar a darle forma a esta idea surgida por las autoridades encabezadas por el licenciado Ulises Romero y el doctor Víctor Manuel Pérez Talavera. Después de Acuizio, pasamos directamente a Tlalpujagua y un 29 de mayo, hace cuatro años precisamente, quedó oficialmente conformada la Asociación de Cronistas por Michoacán, AC. A partir de esa época, hemos recorrido cada uno de los municipios de nuestra entidad, juntando, reflexionando, trabajando y haciendo crónica, conociendo la historia de cada municipio, conociendo la región, conociendo la gente, tomando conferencias, charlas, en reuniones amenas, en donde cada uno de estos espacios ha sido para configurar una amistad, un compañerismo, un conocimiento de nuestro Estado de Michoacán. Así pues, la crónica es el quehacer del cronista. Me parece que don Luis González y González, el padre de la microhistoria, nos dejó un legado importante para cómo recuperar la identidad, la historia, las tradiciones y, sobre todo, la vida cotidiana de nuestros lindos pueblos de Michoacán. A lo largo de estos años, hemos trabajado ya en la edición de algunos documentos. Destacan de ellos la tinta del cronista, que es un acercamiento a los municipios de la Cuenca del Lago de Cuitseo, publicado hace tres años. Posteriormente, salió un trabajo que se llama 60 años de los trabajos de la Comisión de la Cuenca del Tepalcatepec, la presencia del general Lázaro Cárdenas en Michoacán. Últimamente, es decir, entre diciembre y enero, ya de este año 2020, enero, salió a la luz personajes ilustres de Michoacán, también desde el municipio de cada uno de sus hermanos colonistas. Mucho que celebrar, mucho que reflexionar, mucho que se ha recuperado, pero que debemos seguir recuperando. En este sentido, está el proyecto para publicar los 70 años del general Lázaro Cárdenas, visto desde los municipios de Michoacán, en donde nuestros cronistas trabajarán una parte importante de ello. También está el proyecto Caminando, la siguiente parte, la segunda, del libro de nuestros personajes ilustres de Michoacán. Conferencias, charlas, eventos y demás reuniones, vamos a continuar teniéndolas en la medida que las circunstancias nos permitan seguirlo realizando. Por ahora, un saludo, feliz aniversario y que viva la Asociación de Cronistas por Michoacán, que tiene mucho que decir para recuperar la memoria y quizás buscar mejores derroteros, mejores rumbos, mejores decisiones que debemos tomar desde nuestra identidad, desde nuestra perspectiva y desde la visión de un mejor país con los municipios michoacanos. Un saludo y muchas gracias.